CANDELIEL 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 Así decía la colonia que se llamaba mi padre mi madre era una mujer alegre creo que ni ella misma sabía quién era mi padre a los 5 años me mandaba a comprar sus vicios para ellas y sus machos era yo el hijo de la puta que se acostaba hasta con el colmadero a los 17 años nadie me respetaba en la colonia me dediqué a vender gasolina en las calles un día cansado llegué a casa y encontré a mi madre con el conejo comiendo caña siempre quise llevar el nombre de mi padre CANDELIEL para hacer honor a él y en ese momento tomé una decisión Tiempo después regresé al barrio por el conejo Tiempo después y y y y y y y y Pero ven acá, conejo El niño ni leche tiene Y tú nada más parás comprando esa mierda Yo no entiendo por qué me casé Coño, Candela ¿Qué diablo tuvo que mi casa? Dime Te dije que hoy me iba a cobrar como sea Las que me debes Sea como sea Oh, pero te gusta mi mujer, Candela Ahora ¿Usted quiere cobrar con ella ahora? ¿Usted quiere cobrar con mi mujer? Como yo, que le di durísimo a tu mamá Tú sabes aquí quién es que sabe tu secreto Yo El que sabe y conoce tu secreto Así que mira a ver lo que tú haces Y te me va de mi casa Suelta a la Candela ¡Se calla! Me gusta tu hembra ¡Suelta a mi mujer, coño! Je, je, prensa a mi mujer, coño! Mita y conoce a mi mujer, peda a mi mujer, coño a tu mamá Cándela, coño a tu mamá Chándela, la espéramos por favor Cándela, por favor Yo te debí hoxito Si lo sacaba del medio, después del gordo, ¿quién mandaría en la colonia? ¡Sería yo! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡El que mande en este barrio, soy yo! La verdadera grasa Que lo que tú dices Que lo que es, mami Así es que estamos Ustedes no le dan a esto, pero yo lo siento mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Candela! ¡Si es cierto! Él trajo una tostadora ¡Esto es una casa de empeño aquí! ¡Candela! ¡Dame un chance! ¡Está un chance! ¡¿Tú quieres que te hagas lo mismo que le hice al conejo?! Dame un chance, papá Mira, si no traigo este dinero en tres horas Tú vas a la colonia y me revientas tiro Pero chanceanme, loco Hasta que esa rata no pague lo que debe No se va a dar una raya más aquí Y tiene tres horas ¡Tres horas! ¡Para que pague lo que debe! ¡Y te fuiste! Mamá A mí y mis hermanos nos duele verla postrada en esa silla, pero tranquila Que ya estamos reuniendo el dinero de su operación Adiós, mamita Bro Mira Esto fue lo único que yo pude conseguir No se preocupe, mamá Si tengo que lavarle ropa doble a los vecinos lo voy a hacer Contar de parte de su terapia Yo sé Bro, ¿te lo que? ¿Estás fajado? Coño Hoy si yo no me cambio por nadie, bro Oíste Si, tengo que decirte Tengo casi todo el dinero completo de la operación de la vieja ¿Cómo tú lo ves? Eso es bueno Tú eres un buen hijo Aunque yo, tú con ese dinero Montaría un negocio Y dejara de trabajar petajero ¿Estás burlado tú, bro? La familia va primero Y otra cosa Esta gente no son mala ¿Cuándo no te han botado a ti qué? ¿Te gusta tu droga y no te han botado? Hablamos ahora que estoy en trabajo El tiempo está corriendo, basura Tranquilo, Candela Tranquilo Yo te tengo una propuesta Lo que te debo es una tontería Comparado con lo que te debía, Quique Sé que él te debe un dinero Tú se lo prestaste para la primera operación de su vieja Pero te lo pagó con un vehículo ¿Y qué con eso, rata? Quique tiene muchas ferias guardadas en su casa Para la segunda operación de su mamá Ni vendiendo un año de marihuana y perico Tú vas a conseguir ese dinero Ve y encuéntralo Y con eso yo saldo mi deuda contigo ¡Andela, que es lo que haces aquí! ¡Aquí! No hay dinero ¿Cómo que no hay dinero? Aquí no hay dinero ¿Dónde está el dinero? Aquí no hay dinero ¿Dónde está el dinero, coño? No la comí, hermano, aquí no hay dinero Aquí no hay dinero 50 pesos Aquí no hay dinero Amárrala No sabes tú A eso ¿Qué es lo que tú haces aquí, marica? ¿Pasó algo en la casa? Estoy buscando a Quique ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Suéltalo ¿Dónde está el dinero, doña? ¿Dónde está el dinero, mamá? ¡Vámonos! ¡Dónde está el dinero, mamá! ¡Está llegando! Candela estuvo en tu casa Acabó con tu familia Buscando un supuesto dinero ¿Ah? Sí Hasta que Quique No me entregue ese dinero Usted y yo nos vamos a divertir ¡Ay, Dios! ¡Déjala! ¡Suéltala! ¡Déjala! ¡Vamos, pa' arriba en la camioneta! ¡Vamos, pa' arriba en la camioneta! Subtitulado por Jnkoil ¿Por qué tú haces esto, Candela? Nosotros no traemos cuarto a ti A mí lo que me interesa es mi feria La feria que está ahorrando Quique para la operación de tu vieja ¡Mi feria! ¡No eres más que una maldita rata, Candela! ¡Suéltame, suéltame, hermano! Ustedes son muy unidos Así como yo era unido con mi madre Ella está aquí En estos momentos Con nosotros El alma de la perra de mi madre está en este bate Así como el alma de muchos en el barrio O me guisando de tal dinero O los mato aquí ¡Estás enfermo, Candela! ¡Estás frustrado! ¡La verdad es lo que dicen en el barrio! ¡Mataste a tu propia madre! Y mi hermano a ti no te debe nada Él te pegó todo ese dinero Hasta te compró un vehículo por eso ¡No es que el diablo tú quieres! ¡Mi dinero! ¡Me dicen! ¿Dónde está el dinero? ¡Y se acaba esta vaina! ¡Suéltalo, Candela! ¡Maldita rata de mierda! ¿Esto es lo que tú quieres? ¡Eh! ¡La macaste, maldita perra! ¡Ahhh! ¡Aaaaaaaaaaaa! ¡No puedo matar, Gater! ¡Saking esa perra! ¿Qué pasó, coronel? Siento mucho lo que le pasó a su esposo. ¿Quién lo hizo? Aquí todo el mundo lo sabe, coronel. Hasta usted. Lo que pasa aquí, en este maldito barrio, se queda impune y nadie dice nada. Está faltando el respeto a la autoridad, Brenda. Tenga cuidado como usted habla. Me imagino que usted tiene hijo, coronel. Y por eso lo hace. Por seguridad de su familia. Yo también lo haría en su caso. Pero yo lo único que quiero es largarme de este maldito barrio del diablo. Y ya váyese. Yo tampoco vi nada, al igual que todos. ¡Ay! ¡Súélamme! ¡Suéltame! 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 ¡Maldito candela! ¡Suéltame! ¡Maldita perra! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es lo que es, tipa? Vamos para adentro. ¡Sale para allá a ver! ¿Qué pasó aquí? ¿Y mamá? La ambulancia se la llevó. ¿Qué? ¡Diablo! ¡Ese maldito candela! No sé qué tanto está buscando en esta casa. ¡Nada! ¡Si yo no le debo nada! Los vecinos denunciaron un problema en esta casa. ¿Qué está pasando? ¡Aquí no está pasando nada! ¡Problemas familiares! ¡Nada! ¿Cómo que problemas familiares? ¿Tú no estás viendo que Candela ha acabado con todo y se ha llevado a mis hermanos? ¿Cómo tú le dices a la policía que son problemas familiares? ¿Tú te estás volviendo loco? ¿Tú te estás volviendo loco? ¿La policía está comprada por Candela y su delincuente en el barrio? ¿O tú quieres que Candela mate a Nairobi y a Jairo? ¡Dime! ¿Tú lo que tienes que hacer es esconderte y planear cómo atacar a Candela? Mi hermano Manolo tiene razón, Quique. Tú sabes de lo que Candela es capaz de hacer. Y ese loco puede hacerle daño a tus hermanos. Aquí ahora lo único importante es que tú busques la manera de cómo recuperarlo. Y no sé qué compromiso tú tendrás con Candela. Pero mi hermano no tiene nada que ver en eso. Está bien, está bien. Discúlpame, perdóname. ¡Diablo! Vámonos. ¡Hermana! ¿Qué te pasó, manita? ¿Qué te pasó? ¿Y Jairo? Candela. ¿Qué? Le dispararon a Jairo. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que ir a buscar a Jairo. No, no, no. Tranquila. Que de Jairo me encargo yo. Por ahora lo importante es que te vayas de la colonia. No quiero que te sigan haciendo daño, hermanita. Irme. ¿Me danse los amayos de la colonia? No sé qué diablo le debes tú a Candela. Pero Candela me la va a pagar. ¿Qué? Manita. Pues bien. Él se metió en la casa de Margarita. Se llevó a Nay y a Jairo. Y eso hizo Candela. Bueno. Yo mejor me voy. Cuídate. Vete con Dios. Como es la vida. Margarita en su casa con sus hijos. Y viene Candela y le hace eso. Y yo. Que lo que parí fue un delincuente. Y un... Dilo. Un maricón, ¿verdad? Porque por mi preferencia usted no me quiere, mamá. Por más que me esfuerce estudiando, eso no vale para usted. Sí. Háblame ahorita, David. Tú y tu hermano son la peor vergüenza de esta casa. Tu hermano robando y hasta drogándose. Y tú eres la burla de este barrio. O es que acaso no te das cuenta que a ti nadie te respeta. Es lo que dice el padre tuyo. Yo he de tener un vientre muy maldito para tener hijos como ustedes. Ya veo que por más que me esfuerces, tú nunca me vas a querer. Y que importa más para ti. Lo que diga la gente. Que es mi felicidad. Y a esa mierda tú le llamas felicidad. Mi felicidad. Mi vida. Y no te voy a dejar entrar en ella. Como papá entra en la tuya. Y es cuanto. Espérate. Dame un chance a ver. Coño, yo que no hablo con nadie, Dios mío. Yo necesito un arma. Oye a esta hora. ¿Un arma? ¿Y qué tú tienes para dar a cambio? En estos tiempos yo no regalo nada. No tengo dinero, pero estoy dispuesta a dar lo que sea. Ah, pero esta mardita perra se le olvidó que Chu es mi marido. Cállate. Sal. Sal, sal. Pero la que veo contigo fui yo siempre. Sal. La verdad no sé, bro. Sin quedarme aquí. Realmente estoy muy agradecido contigo, pero... No sé, no sé, bro. No sé. Oye, Quique. Este es el mejor lugar para tú encontrarte. Una vez me le robé yo un dinero a mi papá. Para drogarme. Nunca me encontró. Además, este puede ser el mejor lugar para tú meterle mano a Candela. Como son las cosas de la vida, eh. Mi madre en el hospital. Mi hermano no sé si está muerto. Y yo aquí corriendo como si fuera un vil delincuente. Cuando realmente quien debería estar corriendo es esa basura. Que le ha hecho tanto daño a mi familia. Y todo por un dinero que ni siquiera le debemos. Candela es así. Y nadie le dice nada. Por miedo. Yo siendo tú... Le doy ese dinero, Candela. Es que ese dinero es mío. Y es para la operación de mi madre. Incluso ni siquiera tengo ese dinero, hermano. Ni siquiera lo tengo a mano. Quique, ¿dónde tú estás? Estoy escondido aquí por los camiones. Y tú dime, ¿ya te fuiste del barrio? ¿Crees que marchando me cambiaron las cosas? Nuestra madre en el hospital muriéndose. Y mi hermano Jairo no se sabe dónde está. ¡Dejarle el barrio a estas ratas! Así sea lo último que haga, pero Candela va a pagar por esto. Realmente no quiero que te pase nada. Cuídate mucho, vete. Vete, por favor. ¿Qué otra cosa puede pasar, mi hermano? Ya estoy rota. Hermana, el barrio está peligroso, Candela. Me vendiste, ¿verdad? Traicionero, ya sé por qué te llaman papeleta. Hermano, ¿qué pasa? Y tú, Candela, ¿qué más quieres? ¡Dime! ¡Suelte ese teléfono! ¡Que lo sueltes, te digo! ¡Quique, Quique! ¡Ay! ¡Súbelo a la guagua! ¡Maldita rata, Candela! ¡Ayúdame el arma a ese maldito papeleta! No, 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 no lo puedo creer. ¿Cómo, amiga? Pues sí, mi amor. Ese hombre lo tengo yo comiendo en la planta de mi mano. Como que me llamo Idalia, mi amor. ¿Agua de panty a ese hombre? ¿Mujer? No lo puedo creer. ¿Usted cree que no se va a dar cuenta de eso? No, mi amor, él no se va a dar cuenta. Tú le haces un juguito, o si los panty están, ya tú sabes, tú le haces una sopa de bacalao y se lo da. Y ese hombre va a caer. ¿Cómo va a ser? Ven acá, Natalia. Dime, ¿y esas uñas pintadas? Mira, yo no creo que tú te me sigas juntando con el maldito maricón ese del barrio. Mira, yo no quiero que en esta colonia estén queriendo hablar de ti, porque por allá anda el grupo de Candela, de esos delincuentes. Yo no quiero que ellos te vayan a hacer daño. No quiero que te me sigas juntando con ese maldito maricón. Más respeto, mamá. Ese maricón, como usted le llama, se llama David. Es mi amigo desde que somos niños. Yo no veo nada de malo en eso. Por ejemplo, ¿qué han dicho de usted aquí en el barrio? Y mira, como quiera tiene tus amigas. ¿Quién me está desafiando? Que yo te pagué tu dinero, cabrón. Yo te entregue un vehículo, Candela. ¿De qué dinero tú me hablas? Yo no te debo dinero. Que yo te pagué. Cabrón. Tú sabes quién yo era, Candela. Cállate en la jeta. Muéltame, maldita rata. Yo no te debo. Basura. Solo que tú eres una lacra. Estamos altos de ti en el barrio. Tú me vas a hacer. O me dice dónde está el dinero. O te fundo. Mátame. Mátame. Saquen esa rata de aquí. Y me limpian. Mátame. Mátame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces tú empeñaste la tostadora. Para beneficio de tus vicios. Coño muchacho, yo no sé qué es lo que yo voy a hacer contigo muchacho. Mierda. Por Dios, yo no sé por qué diablo yo me casé contigo. Coño. Tú tienes que tener ese viente maldito. Me da un hijo ladrón y uno maricón. Oh, yo no sé qué pena es tan grande que yo estoy pagando, Dios mío. Dígame. Doña Milta. Y su hijo Papelete está aquí. Perdóneme, don Antonio. Pero tengo que llevarme estas ratas. ¿Y el gordo? ¿Tú cogiste cita? No tengo que coger cita. Búscalo. Espérame ahí. Gordon, te busco una malona ahí afuera. ¿Cuál es esa malona? Una máquina. ¿Una máquina? Ah, está bien. Déjala que pase. Entra, ven. Me dijeron que tú tienes un ácido muy bueno aquí. Aquí tenemos de todo aquí, mi amor. Necesito uno, si me lo puedes facilitar. ¿Y qué tú tienes a cambio? Tú no me conoces a mí. No se trata de eso. Tú sabes que ese ácido es ilegal aquí. No sé. Ten. Ten cuenta que ese ácido es muy peligroso. Y las consecuencias son muy dañinas. No sé. Ya sabes, nos vemos en la noche, mi amor. Se la hubo, cabrón. Cierra esa puerta y vamos a sacar cuenta. Vamos, vamos. Vamos a ver si tú nos vas a cantar, Kiki. Te voy a enseñar quién es Candela, aquí en la colonia. ¡Habla! No voy a hablar nada, hijo de perra. ¡Maldita mierda! Entonces tú no vas a hablar. ¡Eh! ¡Dime! ¡Cándela, suelta a mi hermano! Ya te esperaba. ¡Muérdalo! Se arregló la fiesta. Dile a tu hermanito que me diga dónde está la feria. Si no quieres que le haga lo mismo que le hice a Jairo. ¡No voy a decir nada, hijo de perra! Papeleta te engañó. Te vio la cara de pendejo. Candela. Kiki tiene razón. Sé que no te gusta que te den órdenes. Pero el problema es con Papeleta. El problema no es con ellos. ¡Ah! 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 Mami, ya me voy para el curso Y ya verás, seré el mejor peluquero del bar Y te voy a ayudar con los gastos de esta casa ¿Y en serio tú vas a salir con esa ropa? Ay, vamos otra vez, mamá No, pero es que la verdad tú olvidaste que tu papá está allí afuera Mira, lo mejor que tú puedes hacer es irte rápido para ese bendito curso Antes que ese hombre regrese y te encuentre con esas fallas Tú eras lo último que me faltaba Todo eso es una vergüenza para mí y mi familia Papá, no Todo esto tú te lo buscaste Yo me cansé de decirte que cambie, que cambie y que cambie esa forma tuya Y tú no entendiste Y ahora mira cómo está Antonio Eso es violencia y violencia Y esta es que sufro tú y sufro yo y sufro todo el mundo Se me va de mi casa Antonio, suéltalo Se me va de mi casa Suéltalo, Antonio Se me va Se me va Que lo suelte David Tú lo que me de asco, coño Tú eres una vergüenza Realmente yo no sé cómo fue que Dios me castigó a mí pariéndote a ti Yo nunca debí haberte tenido aquí en mi vientre Ya yo no sé cómo voy a resolver esta situación contigo Hubiese sido lo mejor Que me critiquen a la gente Mi papá Pero tú mamá Tú Esto no es vida Es más grande mi vergüenza que tu supuesto sufrimiento Espero que no vuelvas nunca Y ustedes que miran Se están burlando de nosotros Vámonos Así no era esa vuelta Esa vuelta no era así, ¿no? Ahora tiene que estar papeleta burlándose de mí Y todo el mundo en el barrio Tranquilo, Candela Tranquilo Tranquilo, Candela Que como el regalito que le dejamos en la casa, en la funda Ellos se van a sorprender ¿Qué es qué? Jairo No, Jairo hermano ¿Por qué, Jairo? ¿Por qué a ti, Jairo? ¡Jairo! 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 Oye, me loco yo te voy a decir, Natalia Yo no quiero ese maldito maricón dentro de mi casa Esto no es un hotel Además, a la gente de aquí de la colonia Les gusta mucho estar hablando ¿Cómo quieres que le dé la espalda? ¿No ves que eres como mi hermano? Ojalá el mundo estuviera lleno de personas como David No me importa lo que diga la gente En este barrio Se prostituyen Venden drogas Y hasta la consumen Pero eso Nadie lo ve David Espera Algo tú has que resolverle por su cuarto Claro que sí, papá ¿A dónde vas? No tienes a dónde ir Porque eres un puto maricón Déjalo tranquilo, ¿qué te pasa? Tú no te metas Hasta mucho duraron para que te boten de la casa Ey, ¿a dónde vas? ¿Y mi dinero? ¿Cuándo me lo vas a pagar? ¿Qué dinero, papá? A Candela yo le debo un dinero y todavía no se lo he pagado Dame banda con esa mierda ¿Está bien? ¿No hay problema con eso? Vamos ¿Te vas a quedar con eso? Eso no es nada Es una agüita, vámonos A lo que queramos ¿Verdad? Échale, bolola Tiene que ser esa mala del diablo Llego en el peor momento Yo tengo que tener esa punta de oro Tú de nuevo Mujer del diablo Suéltame en banda ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? Dime Es por la perra esa, ¿verdad? Yo espero que después de esto Ella te siga gustando igual Suéltame No lo hagas, David ¿Me vas a dejar sola? Estoy cansado de rechazo, Natalia De la gente De mis padres Yo lo único que quiero es ser feliz Hoy es que es mucho lo que estoy pidiendo ¿Y de mí? ¿También estás cansado? No cuenta nuestra amistad Ay, Natalia Si hubieran dos como tú Pero eres la única Prefiero estar muerto Que seguir viviendo En esta miserable vida No te preocupes Juntos Encontraremos una solución a esto Perdóname, Natalia Antonio, me preocupa, David Ese muchacho tiene que estar bien Está bien que tú le hayas dicho que no vuelva A mí me preocupa lo que él está haciendo Es mi hijo Sé que él no va a volver Ojalá no vuelva nunca ¿Qué pasa, Natalia? Natalia Natalia, dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mijo, no! Mi hijo, no Mi hijo, no No vi No vi No vi Mi hijo, no vi Mi hijo, no vi En la tarde de hoy Hoy estamos Reunidos Con profundo dolor Por la pérdida De un gran ser humano Tus hermanos Y compañeros Te recordaremos siempre Ya que fuiste un muchacho Tan humilde Tan trabajador Jairo Sánchez Dejaste un vacío En este mundo terrenal Pero estará siempre En nuestros corazones Te despedimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice que no se siente La Dice que no se siente Te llora Ay, de los corazones Que se separan No haberla Te harán Cuánta duda y tormento Duele esta pena A los seres que se aman Cuando se Cuando se Sufre más El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se Se queda Suspirando ¿Qué pasó? Mi toro Se lo mandamos picadito Y diquenterito en la caja Yo me imagino la perra esa de Nairobi Necesito tu ayuda, Candela Necesito esconderme No, esto es un Konani O más bien De Candela Asilo No estoy bromeando, Candela Le quemé la cara a Nairobi ¿Qué hiciste qué? Le quemaste la cara a mi hembra A tu hembra Déjame decirte que tu hembra Me quitó mi marido Y además de eso Fue donde él A buscar una pistola Para matarte Tú sabes perfectamente Que en este barrio Todos te odian Principalmente el Chu Y tengo prueba De todo lo que te estoy diciendo ¿Estás segura? Podemos ir si tú quieres Mello Mello Vamos No quiero saber de ti No quiero saber de ti Vete Vete Hablamos ahorita Hablamos ahorita ¿Y tú sabías Que la pistola Que tú le diste a Nairobi Era para matar a Candela? A mí que me importa Y Candela es familia mía A ese rato Lo que hay que matarlo Y en el barrio es alto Esa basura Ah Míralo ahí, Candela Entonces A mí hay que matarme aquí Tú lo que tienes El barrio es alto, tipo A ti lo que hay que matarte Tú tienes que morirte ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que ya mamá salió del hospital y se está recuperando. Tú, hermana, sácate esa idea absurda de la cabeza. Mira, vamos a vender esta casa y nos vamos a mudar de la colonia. Y vamos a empezar una nueva vida. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y Jairo, ¿dónde está que no está aquí con ustedes? Tienes que ser fuerte, mamá. ¿Cómo fuerte? ¿Qué me están ocultando? Mamá. No, 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 no. Así quieres que no mudemos del barrio. La policía tiene cara de moneda. La policía está comprada por delincuentes. Los atracos a todas horas. Los niños de 15 años fumando droga y hasta robando. Las niñas prostituyéndose hasta por un par de tenis. Esta mierda solo la puede controlar el presidente. Pero yo puedo hacer justicia por mí y por mi familia. Porque la muerte de Jairo no quedará impune. No, 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 no. Vamos a sacar su candera. Ya yo rompe y ¿qué tú dices? Vamos para adentro, sí o no. Entra por el frente Tú y el medio Se quedó ahí adelante Día Nosotros vamos a entrar por atrás Cálmate, mi amor Que mañana va a ser un día demasiado fuerte Cálmate ¿Cómo? Con tanto dolor y tanta culpa Murió pensando que yo no lo quería Era mi niño No era perfecto, pero era mi hijo Uno nace Crece y tiene hijos La vida no es un patrón Y eso fue lo que nunca entendí Quería que mi hijo sea como dictaba la sociedad Murió pensando que yo no lo quería Yo maté a mi hijo Yo también lo maté Con mis prejuicios Te desgastaste la vista En esa máquina Trabajando para nosotros Siempre quisiste Darnos una buena educación, mamá ¿Y yo qué hacía? Robándoles Si hay un culpable aquí de esto Soy yo Mi hermano Perdónenme Perdónenme Quien tiene que pedir perdón Soy yo Se descarriaron mis ovejas Perdón por no sacarlos de este barrio tan contaminado Y permitir que la mente retrógrada de su padre me dominara Yo maté a mi hijo Yo maté a mi hijo ¡Candela! ¿Qué es lo que el diablo tú hacía aquí? ¡Candela, yo lo que vine es buscar mi dinero, pues déjame Yo voy a entrar y voy a buscar mi dinero Yo lo que quiero es mi dinero No se muevan No se muevan ¡Quieta! ¡Quieta! ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú no estabas vendiendo gasolina? ¡Cuidado! No se muevan Oye, yo me arrepiento de haber sido tu madre Yo te aborrezco Oye, yo te aborrezco ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú no estabas vendiendo gasolina? Por eso no sabes quién es mi padre, ¿verdad? ¡Porque eres una puta! ¿Ya vuelve con lo mismo? Oye, yo me arrepiento de haber sido tu madre. Yo te aborrezco. Es más, ¿sabes por qué no conoces a tu padre? Porque desde los doce... ¡Yo he estado cogiendo! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste, desgraciado? ¡Mátate a tu madre, hija del diablo! ¡Mazaroso! ¿Quién era en aquella cabeza y te mamás? ¡Mátate a tu madre, hija del diablo, hija del diablo! ¡Mátate a tu madre, hija del diablo, 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 hija del diablo Era mi madre Pero era una perra Candela, llévame a mí Ellos no tienen que ver con nada de esto Candela, yo tengo mi dinero ya, yo me puedo ir ya Yo tengo mi dinero, Candela, yo me voy Yo tengo mi dinero ya, eso fue lo que yo vine a buscar Yo no vine a matar a nadie aquí Cállate Mate a Jairo Torturé a Quique Y ellos no tenían ningún dinero Me hiciste quedar en ridículo en el barrio Llévame a mí Pero deja a mi familia en paz No, 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 no y no No, 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 no No, no No, no no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mañana haré justicia Mañana voy a limpiar el mundo De esas ratas Por ti Por mí Mañana vengaré tu muerte Ya sea lo último que yo haga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Rapidito Mañana necesito que me consiga un galón de gasolina A primera hora Por el dinero no te preocupes Yo te mando la dirección por mensaje Sí, cuenta con eso Nairobi No hay problema con eso ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Estamos impuestos a hacer lo que tú quieras en la colonia? Matate a Conejo A Chu y a Jairo Pero a mí no Mi nombre no se va a quedar en vano Aquí yo soy rapidito, oíste A tu propia madre fuiste capaz de matar Tranquila Vámonos que eso no se va a quedar así, oíste Eso no se va a quedar así, Candela Vícta Peso, peso ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, mi hija. ¿Y qué tú haces ahí? ¿Por qué no viene a acostarte? ¿Cómo me va a dar sueño, mamá? Si la que me hizo esto tiene que estar por ahí feliz de la vida. Y los que mataron a mi hermano también tienen que estar por ahí. ¡Disfrutando! Pero no se preocupen que ya le tengo los ojos puestos encima. Fija eso así, mi hija. Que Dios se encargará. Nos hará justicia. Tú tenías que acostarte y coger un sueño. Ellos van a pagar por todo lo que han hecho al barrio. Y por todo lo que no han hecho a nosotros. Venga, acuéstate. Duerme un chilo. Duerme aunque sea una hora. Tranquila. No. 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 Quisiste verme la cara, ¿verdad? Jugar con el respeto que me tiene el barrio Porque a mí hasta la policía me respeta aquí Candela El barrio a ti no te respeta Tú tienes que saber la diferencia que hay entre miedo y respeto A ti la colonia te tiene miedo y odio ¡Maldita rata! ¿Qué vas a hacer, Candela? ¡Candela, qué vas a hacer! La sangre me excita ¡Ther iso! ¡ overran! ¡Huh? ¿Han? ¿Han? ¡Suscríbete! ¡Así los quería encontrar, marditas ratas! ¡Muévanse! ¡Suelta el papelete y amarra a Candela! ¡Muévete! ¡Suscríbete! ¡Suéltame, rata! ¡Párate! ¡Que te pares, te dije! ¡No te atrevas! ¡No te muevas! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Te dije que no te movieras, mardita perra! ¡Ah! 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 ¡No te van a ver! ¡No te van a ver! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me mate! ¡No me mate! Como son las cosas de la vida Nairobi Tú antes me tenías asco Y hasta me escupía la cara No sabes cuántas mujeres en el barrio Darías lo que fuera Por echar un polvo conmigo Eres la peor basura Candela Fuiste parido por una mujer Pero engendrado por el mismo diablo ¡Me das asco, Candela! ¡Asco! ¿Tú no te has visto en un espejo? ¿Eh? Cojiste con el chú Por un alma para matarme ¡Perra! Pero mira, yo soy tan heavy Que te voy a hacer venir varias veces ¡Y no te tengo miedo, Candela! ¡Maldita perra! ¡No la mates! ¡Desátame, ven! Gracias, compadre, gracias Hoy he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Te juro, mi vida Que pensando en que has muerto Casi sin dormir Casi sin dormir Ya lo sé Que quizás no volverán Que quizás no volverán Si te vas Si te vas Hasta cuándo Abrazarte No lo sé Será una eternidad Creo que Mi amor Que te vas Te vas Ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós 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 amor Adiós amor Adiós amor Adiós Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Déjalo ahí Vete Tuve un inconveniente Con la policía Pero yo sé rapidito Yo hasta la policía Me le voy A ti Te dije que me lo iba a pagar Verla Ahí te traje Tu regalito Todo el que obra Para mal Le va mal Quizás al principio Le vaya bien Pero al final El calma Se encarga De hacer justicia Suéltame perra ¿Qué haces perra? ¿Qué haces perra? Muere ¡Muere maldita rata! ¡Muere! Tú sabes que es lo peor Que todos los barrios Están llenos de delincuentes Como tú No solo a mí Me han quemado la cara No solo a mí Me han matado Un hermano Pero sabes que Candela Se quema con candela ¡Muere maldita rata! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.